Y en esos cambios, con respecto a la reingeniería y los paradigmas de un modelo cambiante, generador de ideas en nuestra vida, para que la vida nos sorprenda, porque en cada momento la vida nos va a sorprender, yo en esa reingeniería logré obtener el dueño de mi vida. ¿Sí? ¿Ya tú sabes quién es el dueño de mi vida? Yo me imagino que sí. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿cómo se llama el dueño de tu vida? Lo puedes escribir en tus comentarios, dialogar con tu pareja, con tus seres queridos y decir entre todos cuál es el dueño de tu vida. Sí. Entonces, en esa reingeniería que nosotros no hacemos a diario, porque todos los días iniciamos con cosas nuevas en nuestra vida, sale reducir la prevención.